está con nosotros el gerente general de GTI facturación electrónica don Álvaro Retana ¿Qué tal don Álvaro? El saludo de las buenas tardes para usted Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes Don Álvaro hay una obligación importante que se debe cumplir en los próximos días tal vez si usted nos cuenta cuáles son las obligaciones tributarias que se vencen en las próximas semanas y de las que ya nos podríamos estar preparando Con todo gusto, ahora tenemos un pequeño descanso este par de semanas porque lo que sigue sería el miércoles quince de noviembre que tenemos este los próximos compromisos de la declaración y el pago del impuesto al valor agregado y los impuestos de renta a capital tanto capital mobiliario como inmobiliario para los que tienen alquileres de oficinas de casas de habitación o alquileres de equipo o de dinero tocan esos pagos de renta Pero también se viene el cierre fiscal, ¿verdad? Y creo que es un momento muy importante para que los contribuyentes, bueno, puedan prepararse desde ya, sepan que tienen que tener a mano, que tienen que tener listo, tal vez si usted nos cuenta, pues esa preparación que tienen que hacer los contribuyentes de cara al cierre fiscal Ya es el tema de fondo que tenemos el cierre fiscal porque vean que estamos terminando octubre y queda prácticamente noviembre y diciembre con las características de que en diciembre las empresas tienen alguna cantidad de gastos importantes, en muchas de ellas hay que pagar este no solo los salarios sino también el aguinaldo y este hay que prepararse para ese cierre, entonces la previsión es muy importante. La preparación es un proceso crucial que hay que ir haciendo y se requieren varios puntos, entre ellos como ejemplo tenemos documentación precisa porque en el cierre fiscal es importante asegurarse de que todos los registros contables estén actualizados y sean precisos de que tengamos ingresos y gastos bien registrados y una documentación de respaldo que nos ayude a sostener todo lo que estamos poniendo. Además es importante el conocimiento de las leyes fiscales, hay que estar al tanto de las leyes porque hay modificaciones de las leyes que pueden ser aplicables a la situación que tenemos, las leyes cambian de año a otro y es importante tener las regulaciones fiscales vigentes y planificar muy bien este año, vean que el 21 de diciembre es el último día para pagar aguinaldos, el 31 de diciembre es el último día para hacer el último pago parcial de la renta y si no hemos hecho estos pagos luego se nos va a venir en el pago de la renta final, este un monto muy grande, algunos negocios bajan el ritmo porque tienen vacaciones, este hay menos ingresos, pero otros negocios más bien, es el mes más fuerte que tienen, entonces hay que administrar ese flujo de caja bien para cumplir con las obligaciones. Don Álvaro, ¿qué tan importante es contar con asesoramiento profesional de cara a lo que se viene con el cierre fiscal? Yo siento un asesoramiento profesional muy importante, ya que este depende de la calidad de asesores que tengamos, nos va a hacer pagar lo justo y este en eso el asesor tiene que ayudarnos, en la clasificación adecuada de gastos, esto es fundamental, si clasificamos mal, puede que pongamos gastos que no aplican o puede que dejamos de poner gastos que sí aplican para la para la renta y entonces esto nos va a ayudar a pagar más o a pagar menos o a pagar lo justo, este es muy importante, el cálculo de impuestos también, porque hay que hacer cálculos y estos cálculos deben hacerse con precisión, entonces un profesional que sea este competente en ese tema va a asegurarse de que los cálculos se hagan adecuadamente, que se cumplan los plazos, de que tengan una revisión y que no vayamos a tener que pagar multas al hacer el cierre fiscal en forma inadecuada. Claro, pero también GTI está haciendo una recomendación ahora que viene el cierre fiscal de implementar Quede Claro para iniciar el año, usted tal vez nos cuenta, bueno, qué es Quede Claro, de qué se trata esta herramienta, cómo la puedo descargar, cuáles son las facilidades que nos puede dar una herramienta, cómo Quede Claro. Si hay varias características que tenemos que hacer, una por ejemplo es conservar todos los registros, este, otra es tener los reportes adecuados para ir presentando mes a mes y presentar lo que se requiere para el pago de la renta. Quede Claro, es un instrumento que cumple con las normas de contabilidad y que nos ayuda a tener los libros contables en forma adecuada, es decir, un balance general, un estado de resultados, los reportes mensuales que hay que hacer para las declaraciones que Quede Claro tiene todo eso. Y como vamos cerrando el año, muchos contadores no quieren hacer cambios en la mitad del año, pero sí les gusta empezar el nuevo año fiscal con todas las herramientas adecuadas. Cuando se trata de una empresa grande, posiblemente tengamos un programa contable, como puede ser QuickBooks o SAP o Exactus o cualquiera de estos sistemas contables, pero son sistemas que tienen pagos por licencia, generalmente que están haciendo un gasto mes a mes. Con Quede Claro, es un sistema más pequeño, mucho más económico y ayuda entonces a llevar la contabilidad para ese tipo de empresas en las que no merece pagar lo que significa un sistema de contabilidad grande, que sí es bueno para empresas donde tenemos contadores y auxiliares de contabilidad y movimiento grande, pero para empresas medianas, empresas pequeñas, quede claro, es una herramienta contable suficiente para poder, con la ayuda del contador, llevar toda la contabilidad en orden. Muy buenas tardes, don Álvaro, aquí nos llega una consulta de don Giovanni Arroyo, que dice, soy del régimen simplificado y debí declarar la semana pasada, pero no pude hacerlo por un problema personal. ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo principal es que hay que hacer la declaración de régimen simplificado, posiblemente haya que poner algún cargo de intereses por el retraso, pero lo principal es hacerla cuanto antes, porque si no se hace y es tributación la que toma la iniciativa y le pide cuentas, entonces lo que le va a cobrar es la multa por no presentación de la declaración, que es de 231.100 colones, y además todos los intereses moratorios que corren por no haber cancelado el monto de IVA y el monto de renta del régimen simplificado a tiempo. Dice por acá Luisa Chavarría de San Ramón, que creo que es una consulta que van a tener muchas personas ahora que viene la época de fin y principio de año, dice, voy a vender manualidades de Navidad y algunos clientes, sobre todo empresas, me están pidiendo factura electrónica y que esté inscrita ante Hacienda, ¿puedo inscribirme solo por estos días y desinscribirme en enero? Sí, es correcto, es totalmente factible, incluso podría consultar qué régimen le conviene más, si un régimen simplificado como el que nos hablaban anteriormente o el régimen ordinario, si en la empresa es usted la que hace manualidades y lo que ocupa es registrar las ventas, tiene la ventaja de que con un sistema de facturación electrónica como el nuestro, cuando le piden factura, hace factura del régimen simplificado y luego lo que declara es dependiendo de los costos de los suministros que compró y en el sistema va a poder tener registradas todas las facturas de compra también. Entonces, efectivamente puede inscribirse y puede hacer la desinscripción. Ahora, sí es muy importante para desinscribirse, es bueno consultar con un profesional para estar seguro de que la desinscripción es completa, que no le quede a medias, porque si usted deja abierto algún portillo y no lo cierra bien en tributación y no hace la desinscripción correcta, la cuenta puede seguir corriendo. Es como un taxi que nos bajemos y que siga esa mayoría contando kilómetros, eso no. Entonces, sí se puede inscribir y desinscribirse, pero cuando se desinscriba, por favor, pida asesoría para estar seguro que lo hizo bien y que ya no quede ningún rastro vivo para una actividad que era temporal. Pregunta don Álvaro Cabezas de San Gerardo de Dota, mi familia y yo sembramos flores y estamos en el régimen agropecuario, también debemos hacer cierre fiscal. Sí se hace en realidad, pero es en una época diferente, porque el régimen agropecuario funciona igual que el régimen simplificado, este con declaraciones en diferentes épocas y el régimen especial agropecuario lo que pretende es eso, que cuando uno presenta los reportes al final del año hace un cierre anual para ajustar los saldos, pero es mucho más sencillo, entonces no implica tener libros contables, ni tener estados financieros, ni todo lo que una empresa del régimen ordinario sí tiene que hacer, sino que se basa en los registros de compras y ventos. Dice por acá el número terminado en 3325 que nos hace la consulta a través del WhatsApp, el 89935935. Dice, tengo muchos problemas con las facturas de Hacienda, quiero algo privado, aún no sé si GTI, pero ¿qué documentos debe darme Hacienda? Ok, Hacienda en realidad no tiene que darle nada si usted quiere cambiarse de sistema, para cambiarse de sistema es sumamente fácil, incluso usted llama al contact center de GTI y ahí lo ayudamos, porque lo que hay que hacer es entrar a la TV y decir que ya va a usar otro proveedor y para ello descargamos la llave criptográfica para que pueda firmar con nosotros, eso se descarga en línea y del mismo sistema y vemos el consecutivo de la última factura que haya hecho, lo trasladamos también a nuestro sistema y ya empieza a facturar con nosotros. Es un sistema que en una llamada de menos de una hora le hacen todo el trámite de configuración y luego damos un curso especial por si quiere algunos tips para que pueda facturar mejor y en especial para ver todos los reportes que tenemos nosotros que le permiten manejar su negocio de una mejor forma. Tenemos una llamada telefónica a través del nueve cero cinco dos veintidós doble cero doble cero doña Aisha Cantillo nos escribe o más bien nos llama desde Tres Ríos. Doña Aisha adelante con su consulta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Una consulta para el señor. Si yo por ejemplo hago una exposición de artesanía y dura digamos viernes, sábado y domingo. Para estar bien con Hacienda, ¿qué tengo que hacer? Muchas gracias por su consulta, don Álvaro. Muchas gracias. Este es igual al caso anterior. Si uno va a vender, entonces este puede que los que lleguen a comprarle le pidan factura. Entonces hay que tener algún método para presentar factura. El régimen simplificado permite hacer eso y puede inscribirse con nosotros para que haga facturas del régimen simplificado. Tenemos para acá una consulta a través del WhatsApp el 89935935 dice un condominio residencial se puede registrar para hacer las facturas porque un banco pide que las facturas de las cuotas condominales para pagar las cuotas pendientes que dejó el anterior propietario con como nadie pide la factura después del condominio se podría dar de baja o no puede ser o no se puede por ser un condominio. Es decir, puede un condominio residencial inscribirse para hacer las facturas. Es correcto, si se puede inscribir, más bien es una obligación de que cuando se trata de condominios tengan un sistema para poder controlar las facturas y en especial porque este cuando hay condominios se hacen varios tipos de facturas. Unas facturas son por los mantenimientos, pero algunas veces incluso hay facturas por otro tipo de cosas que la vigilancia, que reparaciones, que este algunos otros tipos de cargas que distribuyen entre los condominios y entonces si se requiere que haya facturas por ese tipo de labores. Don Alvin Pérez de General Viejo dice siempre en el comercio le dicen a uno que le enviarán la factura y al correo y no mi esposa y yo tenemos una fábrica de camisetas. ¿Qué hacemos en Hacienda? Ni la central contesta, nos dice don Alvin Pérez de General Viejo. Si eso es un problema este muy serio, mira que hemos encontrado que hay sistemas que definitivamente no no envían las facturas. Este sea porque tienen problemas con el correo electrónico, sea que tienen problemas de bloqueos y esto es muy importante a nosotros como empresa GTI nos costó muchísimo llegar a tener un sistema de correos que sea totalmente transparente y el problema con algunas otras empresas es que empiezan a mandar correos de facturas, inmediatamente todas las redes sociales los bloquean porque creen que están haciendo spam. Entonces nos costó mucho poder inscribir todos los servidores de correos en las redes para que nuestras facturas no sean bloqueadas. Este cuesta muchísimo y usted necesita registrar los suministros para poder meterlos en la contabilidad y si no le mandan una factura simplemente eso no se puede y toca ir y pedir que se le impriman y demás. Entonces revisar bien con quién está facturando esa gente porque son sistemas que no son confiables. Don Álvaro, tal vez si usted nos comenta así rápidamente cuáles son las multas que a las que se exponen los contribuyentes por incumplir con la presentación de declaraciones pero también por no emitir la facturación electrónica. Por no presentar una declaración son doscientos treinta y un mil cien colones por cada declaración y éstas se van acumulando según el número de declaraciones. Por factura electrónica cuando no se emite la multa es mucho más alta, es de novecientos veinticuatro mil colones si no emiten una factura electrónica. Entonces vean el riesgo de que alguien este vaya y los denuncie de que no están emitiendo factura y les hagan las pruebas de que no lo hicieron son casi un millón de colones novecientos veinticuatro mil cuatrocientos colones de multa. Don Álvaro, también ustedes tienen una campaña que se llama Juntos Llegamos a la Meta a Favor de Fundeso, tal vez si nos cuentas sobre esta campaña. Bueno, muy contentos en este mes de octubre de estar apoyando todo lo que es el cáncer de mama y efectivamente entre las personas que adquieren nuestros productos vamos haciendo un fondo con una porción de cada uno de esos ingresos para poder hacer una donación que ayude a el cáncer de mama. Y en este año estamos trabajando junto con Fundeso para hacerles a ellos la donación, así que bienvenidos todos los que quieran colaborar. Recordar también don Álvaro que GTI capacita sin costo alguno veinticuatro siete, usted nos recuerda cuáles son esos canales en los que podemos solicitar esta capacitación. Sí, la capacitación es muy importante porque todo este tipo de preguntas que nos llegan por radio pueden solventarla en las capacitaciones para coordinar es en el veintiuno cero cinco cuatro cuatro cero cero veintiuno cero cinco cuatro cuatro cero cero o al WhatsApp se seis uno veintiocho sesenta cuatro cuatro y ahí coordinan para recibir la capacitación. Muchas gracias a don Álvaro Retana, gerente general de GTI facturación electrónica, cerramos de esta forma la sección.